Poema en agua y en español. El nombre del poema es un mix con seri. El poema se llama Ese rostro tierno. Ese rostro tierno que florece por la mañana. Ese rostro tierno que nos tiene singular. Ese rostro tierno que es tierno y bonito. Bonito, bonito. Ese rostro tierno que es como una mimpita tierna porque cuando nace quisiera soltarla acariciándola. Y así yo quisiera acariciar tu rostro. Ese rostro tierno y bonito. Bonito, bonito. ¡Gracias!